Vamos a conversar con César Pila en este momento que estamos agasajando a las madres en este día especial. Tenemos tres neveras pendientes que las vamos a rifar en la parte final, eh. César, bienvenido. Tú por casualidad has escuchado que se ha dicho que no se define la salsa dominicana. ¿Cómo fue? No te entendí. Que no se define la salsa dominicana. ¿Cómo que no se define? Yo digo que sí, pero mucha gente está diciendo, ha dicho, ha dicho que no existe salsa dominicana. Que eso es bolero con bongó. No, 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 porque eso, eso siempre ha existido. Tú sabes que siempre hay personas que quieren, eh, yo digo, distractores, de verdad. Sí, 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 claro. No solamente de la salsa, sino de cualquier género. La salsa romántica, siempre, o erótica, los años, a inicio de los años 80. Quien empieza con Puerto Rico. Sí. Ahí está. Le decían, le decían salsa monga, sexa también. La famosa salsa monga. Exacto. ¿Cómo se llama? Eddie Santiago. Andy Montañez. Rivera. Andy Montañez. A inicio de los años 80. Y agarraban también temas, siempre se han usado en el merengue, en la bachata, en la salsa. Agarraban cualquier balada, cualquier bolero, y lo llevaban a... E incluso, una de las salsas más emblemáticas de Frankie Ruiz, era una ranchera. La rueda. La rueda. Y la hizo él famosa en el mundo entero. Exactamente. Entonces, yo te puedo decir algo. Lo que no se puede es abusar. Ok. De un género, o de cualquier situación, no se puede, los excesos no son buenos. Ok. Porque para eso hay buenos compositores. Nuestro país, nuestro país tiene buenos compositores. ¿Me entiendes? Entonces, pero hay algunas personas que ellos dicen, si algo me está dando resultado, esto es negocio. Claro. Si algo me está dando resultado, ellos entienden y siguen por ahí. Ahora, eso no te hace artista, en el sentido de que para tú entrar a grandes producciones, de niveles, de premiaciones internacionales, tú no puedes entrar con... No te permite con un fusilamiento, César, no. No, tú no puedes. Tienes que entrar con... Algo inédito. Claro. Claro. Exactamente. Carlos. Mira, Tito Rojas, Tito Gómez, Santiago, hicieron vida en otras agrupaciones, en Colombia, para hacerse a conocer. Me dicen que te ofrecieron y no quisiste irte. O sea, pero ellos se fueron y de ahí fueron grandes estrellas mundiales. ¿Qué pasó a César Pil que no quiso aceptar esa oferta? Es verdad, César, se comentó mucho eso alguna vez, e incluso supuesta y alegadamente. Vamos a decir las cosas como van, ¿eh? Claro, claro. Se te puso en la mano un cheque en blanco. César Pil, firma ahí para que entre con el grupo ninche. Es verdad eso. Claro. ¿Qué pasó, César? Bueno, don Carlos José Rosario, una persona que tiene toda la propiedad para hablar y un hombre... Echó la vida en la salsa. Claro. No, no, entonces yo le llevé eso, lo conversé con él y muchos periodistas aquí dieron eso. Tú sabes, entonces, ¿qué pasa? La decisión era difícil tomarla. ¿Quién no quiere estar en la institución más grande y número uno que tiene Colombia? Cualquiera quiere estar por ahí, primer dominicano que iba a pasar por ahí. Pero te iban a dar como el cantante principal del grupo ninche. Sí, a la salida de Osvaldo Román. Ok. Para los que no conocen a Osvaldo Román, Boricua fue el que pegó la producción. Ni como amiga. Ni como amante. Exacto. Entonces, a raíz de la salida de Adel, entonces ahí ya se hace una producción pensando en Sex Appeal. Ok. Cuando yo llego a Miami... Ay, ay, ay. Bueno, le pueden preguntar eso a Luisín Martí, lo pueden llamar. Sí. Luisín Martí, Luisín Martí es que me llama a mí al hotel porque yo estaba de gira en ese entonces a mi habitación y yo digo, ¿quién me está llamando a esta hora? Yo acabando de tocar. Digo, tiene que ser de mi casa. ¿Cuánto de la mañana? Sí. Entonces, dijeron, oye, con... Luisín, consigue más Sex Appeal donde quiera que esté. Jairo, por casualidad. Sí. Entonces... Es más de cáncer. Yo tenía tres producciones pegadas. La Llorona completa, el CD entero. La Llorona, mañana, mañana. Tenía la producción donde está Meneando la Cola, que fuimos nominados a Premio de Nuestro. No te irás mal o bien. La tercera mía, donde está... ¿Qué pasó cuando tú tomaste la llamada, Sex Appeal? ¿Te encontraste con Jairo de una vez? No, lo primero es que me puse tenso. Ok. Cuando a ti te dicen, te está buscando Grupo Nietzsche, un muchacho que está empezando su carrera, yo entendí que era algo muy grande, ¿me entiendes? Sí. Y sigue siendo algo muy grande porque todavía mira los años. Y cuando yo vi al señor Jairo Valera frente a mí en Miami, eso fue algo terrible. Entonces, yo me llevé, me recuerdo que yo me llevé un... ¿cómo se llama? Un sobre amarillo. Ok. Con mi discografía. Con todo lo tuyo. Muchísimos datos. Sí. Entonces, cuando yo me monto en el vehículo con él, yo creo que lo voy a sorprender. Entonces, él dice, ese no es usted. Empezó a darle al cidilla. Ajá. Y entonces, él decía, ese no es usted, ese no es usted, ese no es usted. Entonces, él dijo, yo sé más de usted, de lo que usted piensa. Por eso yo ando buscándole a usted. Ok. Y yo dije, bueno, pues, vamos a aceptarnos, a ver qué sucede. Pero, en definitiva, no aceptaste y... No lo acepté porque, entonces, yo le dije, déjeme pensar, llegar a Santo Domingo... Consultarte con quien tenía que consultar y te recomiendo. Reunirme con mi equipo, con algunos amigos periodistas, comunicadores, me dijeron, Sexapil, Cuidado, porque muchas veces se da el caso, como hacen las disqueras. ¿Qué hacen las disqueras? Venga, ve, están. Como le pasó al amigo mío. Eh, tranquilo. El bachatero que... Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, lo importante es que tú continuaste con tu carrera y sigues siendo la estrella que nos representa. Sí, gracias a Dios no me ha ido mal. Ya vamos rumbo casi a 25 años de carrera de manera ininterrumpida. Y estamos felices con todo el éxito que hemos logrado. Falta muchas cosas todavía por hacer, pero seguimos trabajando y dándole buena salsa a todo el mundo. Entonces, yo quiero que tú nos hagas un pedacito de una canción, ¿eh? La que más te guste. No, no, la que más le guste. A las madres que están aquí celebrando con nosotros. Y a escondida buscaré la manera... Ajá. Y aunque sea por un instante, y si es prohibido nuestro amor, Lucharías a lo imposible y escondidas de verde. Todas las tardes y a escondidas. Es un pecado nuestro amor, y el amar es lo más sano que hizo Dios. Por eso espero por ti. Para abrazarnos hasta llorar y olvidarnos del mundo y en un éxtasis de amor. Ya escondidas, ya escondidas, te veré, ya escondidas. La, 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 la... ¡Bravo! ¡Aplauso para Sexapil! Sexapil para las Madres. Ya prácticamente casi en la parte final vamos a seguir disfrutando de la buena música de Sexapil que mañana tiene su evento en Hard Rock Café para las Madres. Sí, sábado 25, mañana sábado 25 vamos a estar, si Dios lo permite, en Hard Rock Café. Este gran concierto en dos tiempos para las Madres, no se lo pueden perder. Lleven a su madre para que disfruten de su negro Sexapil, ya lo saben. Este sábado 25 de mayo, lleguen temprano, eviten la fila. ¡Excelente! Bueno, ahí va la atención que me quedan... ¡Trenereres! Se ponen atención Julio Clemente, escucho. ¡Sigue la rifa! ¡Ay, Julito! ¡Ay, Julito! ¡Ay, aquí tengo! ¡Muevo la tómbola, Mato! ¡Atención! ¡Banda, atención! ¡Ale, Julito! ¡Muyendo la tómbola en atención la banda! ¡Ale, Julito! ¡Muevo la tómbola, Julio! La primera nevera se la lleva la número 25. ¡25! ¡El número 25! ¡Se lleva su nevera con el numerito 25! La primera de tres. ¡Y tengo la próxima nevera! La segunda nevera, Julio, ¿quién se la lleva? ¡Muevo esa tómbola! ¡Muévela, muévela, muévela, muévela! ¡Numerito 11! ¡La próxima nevera! ¡Ahí está la nevera! ¡Mírenla ahí! ¡La misma mesa, dos ganadoras! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pides, echa, pides para las madres! ¡Vamos! ¡Mírenlo ahí! ¡Y la próxima nevera se la lleva! ¡Y el Julito! ¡Se la lleva! ¡Moviendo la tómbola, moviendo la tómbola! ¡La próxima nevera, Julio! ¡Numerito 17! ¡La próxima nevera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se lleva el 17! ¡Y se examinan los aplausos! ¡Bien damos, mamá! ¡Agoña, dice que ella estaba pensando en eso y que era para ella la nevera! ¡Sí, señor! ¡Aguiente agazado para las madres! ¡Gracias a la Fundación Cruz Miriam! ¡La tele realidad show del mediodía de Iván Ruiz! ¡Hemos tenido esto presente para todos ustedes en este programa especial! ¡Y a quién tenemos! ¡Clarita y Ernesto! ¡Un aplauso para ellos! ¡Vengan por aquí, chicos! ¡Pequeños, grandes talentos los hermanos! ¡Clarita, punto de partida! ¡Pequeños, grandes talentos su hermano Ernesto con nosotros! ¡Mírenlo aquí, con Pimpinela! ¡Mírenlo aquí! ¡Mírenlo aquí! Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio En Transición Dramática, Julio con ellos Bueno, aquí están los muchachos, Clarita y Ernesto Bienvenidos Gracias Recuerdenle a la gente que tenemos el próximo domingo 2 Que es el gran casting Bueno, este próximo domingo 2 de junio Vamos a tener el casting para pequeños, grandes talentos Entonces no se lo pierdan porque este será el único Entonces, ¿Tiene algo que decir? Y los ganadores van a recibir boletos aéreos de Arayet Un año en la televisión pública También un fin de semana en un restaur en Punta Cana Y también en Puerto Plata Y también si te gusta cantar, o sea, si cantas Vas a tener la oportunidad de producir una canción totalmente Así que, si cantas, bailas, o tienes algún otro talento Esta es tu oportunidad Se guiarás como una estrella PGT Se lo pierda Excelente, un aplauso para nuestro... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Julio Gracias, chicos Ahí va la atención que me autoriza a darle el cubre cama a las madres que están aquí Mi hermano Ramón Álvarez Abanden atención, Julio Clemente A las madres que están aquí, mi hermano Ramón Álvarez me autorizó para que se le entregue el cubre cama a través de la Fundación Cruz y Minyan Un aplauso para ustedes también Así se hace, Ramón Álvarez Seiza Gracias por haber compartido con nosotros Hayas sacado tu apretada agenda ese momentito Para compartir con las madres dominicanas Gracias, gracias de verdad Desde ya Feliz día, mamá Feliz día, mamá Espero que la pasen súper bien Mucho cariño y largura de vida para todas Así es Hemos culminado nuestras labores del día de hoy Deseamos que todas las madres dominicanas pasen un día especial Y que no solo sea esta memorable fecha Sino que sea durante todo el año y durante toda la vida Que veneremos a nuestras madres Felicidades, madre, en tu día Sex Appeal despide para nosotros Muchas gracias ¿Quieren una salsita? Mereando la cola ¿Cómo? ¿Cómo se echa fin? Mereando la cola Y así se baila el tiempo de ahora Mamá Mereando la cola Mereando la cola Mereando la cola Y así se baila el tiempo de ahora Y a él le rime Ya le corre el sudor De la preta Aunque le quede el pantalón Y un grupito en la esquina del salón Párense mamá Vamos, vamos, vamos Todo el mundo es parado Todo el mundo es paradito Todo el mundo es paradito La mamá Todo el mundo es parado A gozar, 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 gozar Mereando la cola Mereando la cola ¿Cómo? Vamos, vamos Vamos a una viejita Vamos a una viejita Ahora Una salsita viejita Mira a ver Si te sabe esta que dice así Dice Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale en cola ya Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Tú me... Sabroso Que viva mamá Que viva mamá Que viva mamá Con mamá alegre Contenta Feliz nos vamos Y en el final del lunes Nos vemos Feliz